Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del barco. Miren, se está celebrando estos días aquí en España la conferencia mundial sobre el clima. Y quería decir solo unas palabras breves sobre esto. Con frecuencia, casi siempre, se habla de la solución del problema del clima como una solución a los problemas de emisión de gases de efecto invernadero. Pero muy pocas veces se habla de que el sistema, la organización económica, política, social, ideológica, religiosa que hemos creado a lo largo de estos siglos, si no la cambiamos también, no vamos a conseguir que este planeta se destruya o casi se destruya. Entonces, a ver, hablar de la solución de todo aquello que contamina con gases de efecto invernadero solo para solucionar el problema que tenemos. Es una utopía. Es una utopía. Mire, el ser humano es un ser herido. Herido. El ser humano es un ser humano es un ser humano que necesita curarse. Desde allá, desde el Paleolítico, cuando ya empezamos, dado que la evolución nos dotó de una inteligencia superior a las demás especies, Entonces empezamos a utilizar en parte esa inteligencia, esa capacidad con un efecto destructivo, con un efecto impulsivo, con un efecto donde tratamos a todo lo que no somos nosotros como objetos, la naturaleza, los demás, los árboles, los bosques, los ríos, los mares, como todo, como cosas que están a nuestro servicio para hacer con ella lo que queramos. Ese es el gran error. Y ahora, desde el siglo, digamos, XVIII, XIX, con el auge, el mayor auge científico y el auge tecnológico, tenemos armas en nuestras manos más que suficientes para destruir este planeta un millón de veces. Entonces, pero todos esos instrumentos que tenemos que nos hacen ser más poderosos, si nosotros no curamos esas heridas que tenemos dentro con una ética, con ideas capaces de convertirnos a todos en seres humanos, ideas de colaboración, ideas de justicia, ideas de respeto a todo aquello que vive, a toda la naturaleza y a nosotros mismos, tenemos que respetar hasta las piedras, tenemos que respetarlo todo. Todo tiene un ser, todo tiene una entidad y si no respetamos esa entidad y lo convertimos todo en algo para nosotros, no como algo en sí, vamos a acabar muy mal. Nos lo están diciendo los especialistas en el clima, a pesar de que algunos ignorantes, supinos, como gente de Estados Unidos o de China o de Rusia, estén haciendo poco por todo en este proyecto. Pero, a ver, lo que quiero decirles, el problema no es solo de emisiones, el problema es de modelo, de sistema. El capitalismo es un modelo, el capitalismo es una organización de nuestra vida, de la sociedad y de todo. Es una forma de organización, esa forma de organización tenemos que cambiarla, tenemos que crear otra y para eso tenemos que modificarlo casi todo. Y eso implica muchos sacrificios, implica que nosotros, en primer lugar, nos convirtiamos en seres capaces de hacer ese cambio. Si lo tenemos que hacer nosotros, si la naturaleza es solo, la naturaleza por sí misma funciona de acuerdo a unas reglas, a unas leyes. Somos nosotros los que en este caso hemos cambiado esas reglas y esa ley. ¿Por qué las hemos cambiado? Porque nosotros estamos por dentro heridos, estamos sin construir, necesitamos una construcción diferente de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestra organización social, de nuestra economía, de nuestra política, de nuestras ideas religiosas, sociales, etc. Por tanto, no planteemos las cosas bien. Tenemos que tener un planteamiento adecuado. Y el planteamiento adecuado es este. No solo solución de emisiones, sino solución de nuestro problema como especie humana que tiene un poder que no sabe utilizar para el bien. Bien, tenemos que crear una sociedad de cooperación, de participación, una sociedad democrática, pero mucho más democrática que esta. Muchas veces confundimos la legalidad con la justicia. Una cosa legal no tiene por qué ser una cosa justa. Hay muchas cosas en nuestra sociedad legales que son completamente injustas. Lo que tenemos que crear no es la sociedad de la legalidad, sino la sociedad de la justicia. Y la ley tiene que ser equivalente a la justicia. Y si no, pues señores, lo que nos espera, lo que espera a esta generación, que son ahora niños, por ejemplo a nietos, es una destrucción muy grande. Porque esto no acaba nada más que de empezar. Por tanto, señores, tenemos que convertirnos nosotros. Tenemos que hacer un proyecto sobre nosotros como individuos y como sociedad para cambiarnos a fondo. Para construirnos como seres humanos, para subordinar nuestros caprichos, nuestro afán de dinero, nuestro narcisismo patológico y enfermito, nuestro avaricia, nuestro no querer saber nada, nuestro refugiarnos en la comodidad, en la indiferencia y no hacer nada. Todo eso tenemos que cambiarlo, cambiémoslo o destruyámoslo. Tenemos dos personas, o lo cambiamos o lo destruimos. En nuestras manos están. Bueno, gracias a ustedes por su interés y por escuchar esto y por llevarlo a la práctica. Así lo espero. Gracias. Gracias.